Estoy volviendo loco. La madre de nuestro amigo ha estado bajo nuestras narices durante meses. Solo estoy pensando en cómo... se lo vamos a decir a Ali. Él va a estar devastado. No hay nada que hacer. Le diremos que no hay otra manera. Está bien, de acuerdo. Funciona para mí. Nos vemos. ¿Qué te funciona? Tengo ensayos de baile. Voy a casa a ver, Zertash. ¿Hay algún problema? No, vete. ¿En serio? Por supuesto, vete. Está bien, entonces nos vemos. ¿Estás bien? Vaya día. Mi cerebro se desconectó. ¿Qué haremos? No lo sé, pero tenemos que decírselo. Oye, hijo. Quita esa cara, ¿sí? Nos hicimos vecinos de Eche. Y tú sabes que su padre es muy quisquilloso. Me preguntaba si podrías mantener un perfil bajo. Sé que no te gusta, pero entiéndelo, ¿sí? Es padre de una niña. Es normal que actúe así. Tú también estás celoso de mí, hijo. Sé que lo puedes entender si tienes algo de empatía, Sinan. Sinan. Hijo. Célis, ¿qué es lo que les ocurre? ¿Oz? ¡Oz! ¿Qué ocurre? Hijo, apenas nos hicimos vecinos de Eche. ¿Podrías aplazar esto, por favor? Tienes muchos años por delante. Y además, tú irás a la universidad. Seguro van a separarse de todos modos. Madre, nosotros nos amamos. Si tu miedo es que no puedes casarte con el director, no lo sé. Hijo, no quiero ninguna atención. Y como dije, por la distancia podrían separarse de todos modos. O está destinado a ser para siempre, si te casas. Esa no es una buena idea, Sinan. Madre, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Debería llamar al doctor? No, a veces solo me marea un poco. Está bien. No sabía cómo decirlo. No pude. Solo para que Ali no se enfadara. Yo tampoco podía dormir de tanto pensar. Yo también estoy confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás confundido? Es por... La... La cuestión de Barish. Ya para acá. Hoy estás sola. Lo estoy. Por ahora me llamó e iré a verlo. De hecho, ya me voy. ¿Lo ves? Confundido. Estoy tan confundido. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Creo que es la misma situación. ¿Dónde está Aguiokan?